Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de YouTube de la locura de Ibielsa. Otra semana más traemos un programa con un tema, algo polémico para comentar, para compartir un poco nuestra visión sobre los acontecimientos que van ocurriendo y creo que necesitan ser analizados y diseccionados un poco porque corremos el peligro de que la actualidad nos pase por encima y perdamos un poquito la noción de dónde estamos y dónde debemos estar. Hoy se ha sabido que según parece el dueño y fundador de Spotify, Daniel Ek, está interesado en comprar el Arsenal Football Club que pertenece a la familia Kroenke, una familia americana muy influyente en el tema de los deportes con varios equipos dentro de los deportes americanos, dentro de la NFL, en fin, con este planteamiento. Bueno pues hoy se ha sabido que él, Daniel Ek, junto con Thierry Henry, Bergkamp y Vieira, parece ser, están interesados en comprar el Arsenal, en hacer una oferta a la familia Kroenke porque no están, según parece, nada contentos con el manejo que esta familia está teniendo en el Arsenal en el cual llevan ya camino de 15 años. Bien, esta noticia ha sido acogida dentro del entorno de la Superliga, de que el Arsenal quería participar, de las protestas que está habiendo en la sede del club, en los partidos, los fans están realmente saliendo a la calle y oponiéndose en primer lugar a la Superliga y en segundo lugar a aquellos que querían llevar al club a participar en esa Superliga, lo de Kroenke ya venía de antes, no es nuevo, ya llevan bastantes años intentando sacar a esa familia del Arsenal, es decir, no es solo por la Superliga, es simplemente por que no están contentos con la gestión en todos los niveles. Bien, ahora caemos en el riesgo de, aprovechando que ya estamos movilizados y que ya estamos fuera, pedir cosas que puedan ser buenas o puedan no serlo. Me explico, que Thierry Henry fuera uno de los mejores delanteros que hemos visto no garantiza que su acción fuera del terreno de juego esté a la altura. De hecho, su carrera hasta el día de hoy como entrenador no ha estado a la altura de lo que consiguió siendo jugador de fútbol. Lo mismo podemos decir de Bergkamp y de Vieira. Que uno haya sido una leyenda en el terreno de juego, de alguna manera lo posiciona mucho mejor de cara a los aficionados y van a tener al menos de entrada posiblemente más apoyo e incluso más paciencia con esa persona. Pero insisto, no garantiza que vaya a hacer lo mejor para el club. Eso no es así. Hay sobrados casos de buenas y malas gestiones de presidentes y directivos que nunca se vistieron de corto y hay también sobrados casos, ejemplos de malas gestiones que han tenido que ver con leyendas auténticas de un club. Pongo un ejemplo encima de la mesa. La única vez que River se fue a segunda división, se fue a la B, lo hizo con Daniel Pasarela de presidente. Daniel Pasarela era prácticamente dios en River Plate. Era posiblemente el más grande jugador o la más grande leyenda que tengan en el club hasta ese momento. Hoy en día Daniel Pasarela no sé si puede entrar al estadio de River por aquello que ocurrió. Entonces esto no es algo que se dé simplemente en River con Pasarela. Hoy en día Riquelme está en boca y su gestión está dejando bastante que desear. Evidentemente uno puede ser el mejor dentro del campo, pero eso no garantiza absolutamente nada cuando uno tiene que entrar en un despacho y tiene que hacer otro tipo de gestiones que nada tienen que ver con lanzar una falta o hacer una cobertura. Ahora, todo esto se marca dentro de un proceso en el que los fans tenemos que seguir presionando, pero en el sentido correcto. Tenemos que entender que nuestras acciones son limitadas, que estamos en un momento de ebullición porque nos hemos sentido muy ofendidos por lo que ha ocurrido con la Superliga y entonces ya que estamos movilizados pues pedimos más. Pero hay que tener cabeza y hay que saber que estas personas que tramaron la Superliga van a volver. Lo van a volver a intentar en cuanto que puedan. No se han rendido, se están reagrupando. En este sentido, mañana vais a tener un podcast en la locura de Bielsa en iVoox gratuito disponible para todo el mundo al que os invito que asistáis en el que vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en esta semana con el asunto de la Superliga y también de lo que está por venir, de lo que hay que hacer porque esto no ha terminado. Esa es la frase más importante y no se soluciona cambiando a Cronky por el dueño de Spotify. Eso no es el camino que tenemos que seguir. El camino viene por otros parámetros, no por cambiar quién controla los hilos de la obra de teatro. No, lo que tenemos que hacer es presionar en otro sentido. Tenemos que recuperar para los aficionados el control de los clubes de fútbol y es muy difícil hacerlo porque hay 20 años, 30 años de dejar los clubes en manos de otras personas con otros intereses que no son estrictamente el club. Pero como ahora van a aparecer todo este tipo de noticias, como hoy sin ir más lejos hemos visto otra noticia en la cual se prometían 21.000 euros a cada socio del Real Madrid, si el Real Madrid se convierte en una sociedad y sale a bolsa, no pensemos que todo esto es casualidad. Todas estas personas están ganando notoriedad y están poniendo su nombre asociado al de grandes leyendas y ganando publicidad, conocimiento y estando en todos los medios que tienen que ver con el fútbol en los que de otra manera seguramente no estarían. Entonces vamos a estar muy atentos. Hay que seguir focalizados en qué es lo mejor para el fútbol en general y para nuestro club en particular. Denunciar las cosas que no están bien porque más allá del asunto de la Superliga, de los ascensos, de los descensos, de todo esto que estamos viendo, no podemos confiar todo este proceso a leyendas, a nuevos ricos, a viejos ricos o a aristócratas, que es lo que está ocurriendo en este momento. Creo que todo esto pasa por otra parte, pasa por tener muy claro qué periodistas son los que hace unos meses apoyaban la Superliga, hoy ya no la apoyan, pero cuando entrevistan a Florentino Pérez o a cualquier otro pez gordo se callan y no ponen una coma en lo que el personaje dice. En fin, tenemos que tener claro todos estos parámetros y actuar desde ahí. Este es un camino largo, no pensemos que esto se va a resolver en dos semanas o en tres y es una batalla, una pequeñísima batalla que conseguimos vencer. Pero la guerra, todo lo que está por venir, nos tiene que pillar muy preparados porque, creedme, ninguno de todos estos personajes, insisto, el dueño de Spotify, los Kronky, Florentino Pérez, quien sea, van al fútbol a hacer bien a los hinchas. No, van al fútbol a hacerse ricos con el fútbol. Eso es muy importante. Hasta aquí este mini episodio de la locura de Bielsa en YouTube. Espero que os vaya gustando los vídeos que vamos saliendo con el tiempo que tenemos para poder realizarlos y, como os digo, os emplazo a mañana en el que vamos a tener una edición del podcast en iVox, en abierto para todo el mundo, gratuitamente, donde vamos a ir en profundidad con todo este tema. Vamos a señalar las cosas tan y como han ocurrido para que no se nos olviden, sobre todo, y vamos a tratar de construir desde ahí. Muchas gracias por estar al otro lado, muchas gracias por el apoyo. Si te gusta el contenido, si te gusta lo que hacemos, puedes darnos un like, compartir el canal y visitar iVox, donde tenemos el podcast de manera gratuita para todos, para que lo disfrutéis. Muchas gracias por todo y nos vemos en una semana. Un saludo.